Buenas, buenas campeones, como siempre, bienvenidos al canal y... Estos son los avances, suspendida la asistencia de público indefinidamente, presuntos agresores puestos en libertad, Emilio Gutiérrez habla, ¿prestarán a sus refuerzos? Harold Rivera responde, ¿debe salir? Di Mayor abre el nuevo expediente a Atlético Nacional, Radamel Falcao buscando equipo, tiene estas ofertas, Dubán Zapata a un gigante de la Serie A, ¡comencemos! Pero antes de arrancar chicos con el video, te voy a pedir un pequeño favorito, es que te suscribas al canal, es totalmente gratis y me apoyas un montón, por aquí en la pantalla te estaré dejando cómo hacerlo, subo videos sobre fichajes, noticias de la Liga Betplay, subo previas de los partidos de Liga Colombiana, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, debajito del video te sale la opción, dale duro a ese botoncito rojo, deja tu like y tu comentario también, ojo, es importantísimo para que YouTube recomiende el video a más personas y podamos seguir creciendo familia y sin más, ¡dentro video! Radamel Falcao García fue informado que no podrá seguir en el club turco por su alto salario y la situación económica que atraviesa el club, por lo que el Tigre empiezan a llegar la oferta de varios equipos, el primero es el Sporting Club Braga de Portugal, que hace unas horas, según Fútbol Red, habrían tanteado la situación del colombiano y preguntado cuánto les costaría su traspaso, y este mismo medio afirma que tendría varias ofertas también el Tigre, desde el fútbol árabe, Qatar y Emiratos Árabes también, pero con muchas menos posibilidades está la opción de River, pero que se torna un poco complicada por el altísimo salario del colombiano, ¿dónde te gustaría verlo? Después de lo ocurrido ayer, la Alcaldía de Bogotá anunció que de forma indefinida queda suspendida la asistencia de público a los estadios en la ciudad y que además en la Comisión Nacional para la Convivencia y Seguridad en el fútbol colombiano que convocó el presidente Iván Duque esta mañana, se tomarán las medidas y sanciones correspondientes. ¿Qué opinas de esta decisión? Ayer en un acto bochornoso se presentaron fuertes riñas entre infias en el entretiempo del partido, el principal perjudicado fue Edison Romario Ducuara Asensio, hincha de Santa Fe, quien debió ser trasladado de urgencia a la clínica Mederí por politraumatismos y trauma cráneo encefálico moderado. Sin embargo, la cantidad de heridos total fue de 10 personas. Se identificaron tres posibles personas que fueron acusadas de agredir a Edison, se realizaron pequeñas investigaciones por parte de la policía y fiscalía, pero al final los dejaron en libertad. ¿Qué opinas de todo lo ocurrido ayer? El periodista Mauricio González Arteafa filtró esta carta donde la de mayor le abre expediente disciplinario contra los jugadores que entutelaron y contra el presidente de Atlético Nacional. En este comunicado los jugadores tendrán cinco días hábiles para responder a esta investigación. Hoy tenían una reunión de presidentes la cual fue aplazada por los desmanes ocurridos ayer y todo lo que se ha movido el día de hoy. ¿Qué opinas de este nuevo lío para Atlético Nacional? Emilio Gutiérrez, presidente de Atlético Nacional, fue entrevistado y cuestionado si piensa en ceder a sus refuerzos como se estuvo filtrando en las últimas horas para el próximo semestre a lo que respondió. Para nosotros la decisión de la de mayor y federación colombiana de fútbol frente a la situación que enfrentamos es simple. Reconocer el derecho que tenemos al debido proceso y reconocer el derecho que tienen nuestros jugadores a competir y trabajar en Atlético Nacional. No vemos otra salida en este momento que no sea que nos reconozcan esto. Y lo apoyen para que podamos bien sea comenzar el caso en la justicia ordinaria o respetar las decisiones de la justicia deportiva como lo indican los estatutos de la FIFA. En plazo de inscripción se vence este viernes. ¿Qué opinas acerca de esto? Harold Rivera tiene una pésima racha con Independiente Santa Fe en este momento. Tres derrotas seguidas en el inicio de Liga y 11 partidos seguidos sin ganar incluyendo Copa Libertadores y Liga. Esto lo ha colocado en clara tela de juicio a lo que el director técnico ha dicho. Pasan muchas cosas por la cabeza. Son situaciones. Cuando estamos ganando no somos los mejores y ahora no somos los más malos. Pero el fútbol es de resultados. No los estamos consiguiendo. Llevamos algunos partidos en los que no nos dan los resultados. Porque en los futbolísticos intentamos hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué opinas? ¿Debe salir o debe quedarse? Ante una posible salida del jugador belga Romero Lukaku del Inter de Milán al Chelsea. Uno de los jugadores que está sonando fuertemente en Italia al Inter para su posible reemplazo es Duván Zapata. Jugador con características similares y que sería el reemplazo ideal para el belga en el equipo de Milán. ¿Te gustaría verlo en el actual campeón de la serie A? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte para apoyarme. Muchas gracias. Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video. Y sin más chicos, nos vemos.